¡Hola de nuevo! Estamos en Paper Mario Sticker Star. Vamos a continuar. ¡Sticker Star! Como dice la gente que le duele bastante bien en inglés. ¡Hola! Manera rápida de matar a los enemigos. Cuando están en un caparazón no les puedes hacer daño, pero puedes lanzar hacia atrás y pegar a todos los detrás. Estamos en Mundo 1-2. De momento no hemos hecho prácticamente nada. ¡Oh no! ¿Dónde vas? ¡Tonto! Lo malo es que tengo que gastar una botar buena. Es que no les haces daño, que eso es lo malo, pero es que normalmente cuando matas a un enemigo y le sigues pegando golpes, haces una cosa llamada overkill. Y aquí no sale. Con el caparazón, no sale. Le acabo de liar. Voy a hacer una cosita, ¿vale? ¿Ve a volver? ¡Sí! Y vais a ver por qué he vuelto. Posiblemente se hayan reseteado los enemigos. Es correcto. ¡Pero bueno! ¡Que no me pega con el caparazón! Al menos así voy aumentando mi sincronización con el mando y con el juego. Y con los saltitos. Dame dinero. No sé si el dinero máximo son 900. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer todo esto. Voy a hacer lo que quiero hacer antes de golpear ese bloque, ¿vale? Por eso quería rebobinar. 9.929. Por cierto, los enemigos te pueden pegar aún estando... aún despegándolos... Mientras estás esperando los objetos, ¿eh? ¡Suelta encima y haz flor azul! ¿Flor azul? Vale. A veces hay bloques ocultos. Es verdad, hay bloques invisibles a veces. Pero como tal, no está aquí. Y algunas personas se preguntarán... Oye, ¿por qué...? ¿Por qué es tan injusto este juego? De todas formas, te vas a tener que llevar un golpe si hay dos enemigos. Es una mecánica que veremos más adelante. Tenemos una mecánica que nos permitirá... lanzar varios turnos a la vez. Vale. Voy a probar un martillo de estos. A ver cómo era. ¡Buena! Me he hecho de miedo. Es que no quiero gastar el martillo radiante. Y el martillo este... solo pega un objetivo. Voy a pegarle con la oveja y ya está. Está de broma. Este es el problema que tienes por fallar a golpes, básicamente. Y sigo fallando. ¡Me cago en todo! ¡Por Dios! Suficiente. Acabo de gastar cinco pegatinas para matar a un enemigo. A ver qué pone aquí en el letrero. Jardín de flores, por allí. ¡Hola! Este bien duro canado es excesivo. No puedo hacer frente a la tempestad. Y es verdad. Pero no es por ahí. Creo que es por aquí abajo. ¡Hola! Si vas por allí te es prácticamente imposible llegar. ¿A dónde tienes que llegar? ¡Oh, no! ¡Otro enemigo! Eh... Me voy a cargar a este primero. Así que menos me aseguro. No sé si me va a dar para matar a este. Justo, ¿eh? Tenemos champiñones para curarnos. No os preocupéis por ello. ¡Oh, no! Otro más. Si me hagas a una tortuga cubierta con un martillo no le haces absolutamente nada, ni se lanza hacia atrás. ¡Nada! ¡Oh, no! Y aquí empezamos con los objetos raros, el caparazón. Vale. Y esto sí que se podía hacer algo. Pero no lo ves más adelante. O ahora, posiblemente. O ahora, posiblemente. A la clave de aquí. Y las pantallas ocultas a veces son necesarias para avanzar. Detalle, un caparazón deslizante que golpea a todos los enemigos. Dale. Hay una cosa que me falta aquí, que esto lo pusieron en Wii U después. Y era que podías... ¿Vale? Que podías conseguir cartas de personaje directamente de los enemigos. Y eso me flipaba porque podías literalmente invocar aliados en el combate. Vaya, esto es lo que está generando tanto viento. ¡Hala, arreglado! ¡Otra cosa que no conozco! Además, también parece bastante rara. Será mejor guardarla. ¿Esto sí? Si encuentras círculos de flores, saltan en el centro o papelización por un bloque. Aquí no hay. He visto antes uno, así que posiblemente ya me haya dejado uno. Aquí puede haber algo. Y es raro que aquí detrás no haya nada. ¡Qué horror, mis hermosos capullos! Por los maestros de la naturaleza, ahora están esparcidos por los cuatro vientos. Mis bellos capullos rojos como el fuego, frescas flores azules como el hielo, eliminadas de la paz de la tierra. Entonces, claro, aquí este señor te pide que papelices y le pongas aquí tres flores. ¡La cosa! No tengo tres flores ahora mismo. ¡Anda! Solo tengo dos. Y la brillante preferiría no gastarla. Ahora mismo creo que tenemos dos o tres páginas para pegatinas, ¿eh? No tenemos más. Así que en el momento en el que nos quedemos sin, pues tendremos que tirar. Si pones la brillante te dan tres brillantes. Sí, pero me falta una flor de fuego o una de hielo. O te obligan a poner una de cada al menos. Voy a tirar este. Porque yo pondría tres de fuego, ¿eh? Por una de cada, pero ponla brillante. Vale, pero me falta una flor de todas formas. Mira el bullying al pobre. De hecho, no sé si lo estáis viendo, pero aquí detrás hay una cosa bastante importante. Oye, a ver, pequeñín, ¿qué tienes ahí? Anda, enséñanoslo. No te hagas de rogar, déjanos que ver. Ahora, déjanoslo ver. Vale, no lo darán con esto ahora mismo. Mira, solo estábamos jugando como buenos amigos. ¿Qué te pasa? ¿Venías a visitar este brindado o qué? En ese caso, si quieres que lo dejemos en paz, te costará 20 monedas. Y sotearlos. ¿Quieres salvar a este pequeñajo? Sería una broma, ¿no? Para que luego no digas que no estábamos avisando. Aplastarte. Oh, no, es súper malote. Y se dobla y se convierte en un conete. Ah, no. Tipti-goomba. Aquí empezamos con los nombres raros. Porque me ha dado un petardazo al emulador, ¿eh? Si no, no se habría matado. Largo de aquí, hombre. Simplemente se juntan para que la vida vaya junta y hagan más daño. Hagan más daño y aguanten más. Si esto es lo que se siente ser pisoteado sin piedad, no nos mentiremos. Pues os habéis rendido, habéis muerto. Muchas gracias, Mario. Perdóname por haberte metido en problemas. El caso es que hace un rato me tapé con algo muy raro. Un gato de la suerte. Nunca he sabido para qué sirve. ¿Ves? ¿No es increíble? No tengo ni la menor idea de qué puede ser, pero a qué molar. En fin, esto es para ti. Y manera de darte las gracias por salvarme. Si no te interesa, se lo puedes dar a alguien. Tiene cosas extrañas. Anda, me voy. Y ya está. La cosa es que no sé si este era el que pisoteaba. O sea, este creo que aplasta por peso. Pero hay algunos de ellos que tenían alguna mecánica extraña y nunca supe para qué eran. O sea, la mayoría de ellos... O sea, puedes utilizar todos sin combate. Literalmente todos. Pero no sé lo que perciben para muchos de ellos. Pero luego hay cosas raras que sí que tienen efectos. Efectos muy, muy fuertes. Mira, aquí podremos papelizar, ¿no? O sea, vale ya, ¿no? De combates. Que sois muchos. Sois muy pesados. Y tampoco quiero gastar muchas cosas. ¡Largo! Puedes esquivarlos, ¿eh? Pero es que si no me van a empezar a perseguir... Me da pereza que me estén persiguiendo. Vale. Acabamos de perder una flor. Acabamos de recuperar una flor. Un poco absurdo, pero vale. Mira, ahí tenemos la flor de hielo. Recomendable. Despegas todo y recoges todo a la vez. Bastante más rápido. ¡Ande abajo, tonta prisa! ¿Tú te crees que los gumbas somos unos endebles personajes secundarios de una sola capa? Sí. Te equivocas. Te equivocas, prueba el poder de la rueda Goomba. Vamos a pasar rodando sobre ti como una pisonadora. Madre mía, ¿eh? Por más de un power ranger. Sí, serán melodramáticos. Estos tipos no son más que unos robocones, pero enfrentarse a cinco al mismo tiempo sigue siendo demasiado complicado. ¿Dónde tengo la cabeza? Acabo de acordarme de algo muy importante. ¿A que sería mucho más fácil acabar con estos tipos si pudieras usar varias pegatinas al mismo tiempo? No lo creo. ¿Me lo dices en serio? ¿Es que te pongo un tornillo? Ah, en realidad estás quedando conmigo y no quieres que te lo cuente, ¿no? No lo creo. Nadie va a pensar que haces trampa si aprovechas esta ventaja. ¿No crees que podría venir bien usar varias pegatinas a la vez? No lo creo. Mentira, a mí no me engañas. ¿Acaso le he venido a usar más de una a la vez? Venga, ¿no quieres que te enseñe? No lo creo. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya me he cansado de rodeos. Elige una de las respuestas y sigamos adelante. Sí, por supuesto. Esto es lo que me gusta, llevarles la contraria siempre a los compañeros. ¿Quieres saberlo, eh? Pues tengo buenas noticias. La tirada de combate. Pulsa A para hacer que las casillas dejen de girar. Debes conseguir que las imágenes coincidan. La cantidad de pegatinas que podrás usar dependerá de las pegatinas que coincidan. Me vale. Has conseguido dos iguales. Ahora puedes usar dos pegatinas al mismo turno. Pero podrías haberlo hecho un poco mejor. Vamos, que con tres iguales podrías usar tres pegatinas. Solo por esta vez voy a hacer trampas. Ahora puedes usar tres pegatinas a la vez. Y eso no es todo. Cuando logres que tres imágenes coincidas sucederán algo muy especial. Por ejemplo, esta vez has hecho tres monedas y te han dado monedas. Me gustaría usar la flor de fuego. Esto. Martillo viejo. Y... Yo qué sé. Y un salto. Aunque vayan por turnos, la carta 1 afecta al primero, la carta 2 afecta al segundo, tercero, etc. Desde ahora podrás usar la tirada de combate cuando pongas unas monedas en cada turno. Usa la discreción. Si pagas demasiado, lo mismo, te será más fácil. Si pagas mucho, es más fácil sacar las tres monedas. O sea, puedes pagar dentro del pago extra y te dan... Y te dan ya directamente dos combinadas, creo. Basta ya, tú ganas de ahora en adelante la rueda de combate y ya no aplastará a nadie. No las pergo. No las pergo. Unos dineros ricos. Las pegatinas desaparecen por tiempo, recordadlo, ¿eh? Eso es importante. Así que si se caen al suelo, recogedlas. A no ser que no podáis. Podría volver y hacerme todo el camino, pero sinceramente me da pereza. Por cierto, cada vez que utilices el ventilador como pegatina, puedes volver a hacer esto. Puedes volver a hacer la mecánica de las flores. Salto ferreo, salto con botas de hierro, así que puedes saltar sobre enemigos con pinchos. Estos bloques me gustan. Que me den varias pegatinas. ¿Otra puerta? Sé que la pegatina se llama puerta azul y ocupan bastante. En cierto momento encontrarás una tienda en la que las puedes comprar. No sé si por 40 o por 80 monedas. Y te puedes ir corriendo a discreción a gastar todas las puertas, todas de golpe. Sigo pensando que en este juego el martillo está rotísimo. ¡Me dio! Es que por ejemplo, estos números que ves que haces 13 de daño, 7, 8 y tal. En los juegos originales de Paper Mario ya era raro que hicieras 4 de daño. Como mucho, ¿eh? O sea, 4 de daño en el caso de que te pusieras una medalla concreta para hacer más daño. Puedes intentarlo, pero si vas muy rápido, te pasa eso. Literalmente eso. Es que empiezas en el juego haciendo 1 o 2 de daño si vas con martillo o si vas con saltos. Y si lo haces bien, también. Esa es otra. Que luego había mecánicas para hacer una locura o una currada de daño, también. Es verdad. Pero no es lo mismo ni de broma. No sé si estas cosas te curaban. Me ha dado tiempo justísimo, ¿eh? Y ya veis aquí que se difurca. Voy a hacer una cosa, que esto es importante. Nos vamos a ir aquí. Antes de nada, vamos a rescatar a la persona que hay aquí. Que me da pena. Me ha socorrido, gracias. ¿Socorrido? Qué raro suena. ¿Qué raro suena? Lo hacemos aquí, papelizado. Igual vamos a poner la fuente en su lugar. Puedes no ponerla, ¿eh? Como la pestaña de recortes es infinita. Entonces puedes dejarla allí y puedes ir a hablar ahora con él. Entonces lo que hace es sacarte un museo. ¡Oh, qué sorpresa! Sí, la feria de la pegatina fue un completo desastre. Pero esta no es la razón para la que andemos todos tristes y capituajos. No, señor. Claro que no, arriba es ese ánimo. Y da la casualidad de que hace un poco que se me ocurrió una idea genial para subir un poco la moral. Si ves durante tus viajes unas cosas, las puedes estampar aquí. El problema, en el momento en el que las estampas y las conviertes en 2D, ya te ocupan. coge esa cosa tan especial, ponte cerca del tablero que está al fondo y lanzarla lo más fuerte que puedas. Entonces aquí puedes lanzarlas y convertirlas en objetos. Para que no me avisen después, simplemente lo he hecho. ¿No había aquí una cura? Continuemos. Continuemos. Uh, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Y de hecho creo que en esta zona es donde encontraremos la primera sala secreta. Bueno, sí, claro. Si la pantalla se bifurcaba. Voy a usar el marchillo. ¿Estás de broma? Me van a hacer gastar otro martillo. Bueno, movilización por arrugas es un stun directamente. Entiendo que aquí habrá que poner algo, ¿no? ¿No? Ah, directamente no puedo acceder ahí. Vale, a ver si. ¿El agua literalmente no te dejan tocarla? En los juegos originales si te caías al agua te hacías daño. Y punto. Qué raro que no haya nada aquí, ¿eh? ¡Vaya! Salto en línea debe haber visto saltar sobre los enemigos, todos en cadena. O sea que viene bien para gastarlos aquí. Pero no lo voy a hacer. Ahora no. Voy a gastar un saltillo, un saltufla. Este salto te permite saltar muchas veces, pero no haces mucho daño. Así que este salto en línea me lo guardaré cuando tengamos varios enemigos a la vez. Nota, si sacas los tres champiñones perinosos te haces daño. Nota, si sacas los tres champiñones perinosos te haces daño. El diseño del diseño de este juego es que son las barras de vida que están hechas con tiras de cartón directamente. Eso me parece una tontería, pero a nivel diseño me encanta. Cuidado con los enemigos que esperan ocultos para avanzarse detrás de ti. ¡Oh no! Vamos a intentarlo de nuevo. ¿No? ¡Hala, todos muertos! Los enemigos son muy fáciles. Son absurdamente fáciles, sobre todo al principio. Ya estáis viendo que me estoy llevando todo el rato victorias perfectas. Es que no, que no está bien hecho esto. Tenemos 600 de... 600 monedas ya. Y cuando creéis que 600 monedas es mucho, de repente se les ocurre, como a mí, jugar al... al Paper Mario de la Wii U y de repente dices, ¿qué está pasando? Ahí es donde hay dinero. Oh no, no va a haber un combate aquí, por casualidad. Claro, aquí podríamos haber papelizado las... las tijeras, por ejemplo. De nuevo. Y podríamos haberle partido a la boca. Otra vez el todo doblado. Mario, me está persiguiendo un enajenado. Un loco. ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¿Estamos viviendo algo que acaba de suceder? No hay motivo para que nadie me persiga. Yo no he hecho nada malo. Lo único que he hecho ha sido repasar esta cosa rara mientras me paseaba. Toma la Mario, ya no la quiero. Me ha dado una página de pegatinas. Maravilloso. Debo haberse caído en algún sitio. ¿Sabes para qué sirve? Te permite llevar más. Vale. Ah, no era Bousy, era... Kamek. ¿Kamek o Namek? Kamek. Siempre lo confundo con el planeta de Piccolo. El de Dragon Ball, me refiero. Oh, pillín. Esconderte algo en el bolsillo cuando te pedí que me lo enseñaras resulta muy sospechoso, ¿no? Seguro que es algo bastante raro. Algo relacionado con las pegatinas. Me temo que debo confiscártelo y llevárselo a Bowser. Vaya, si es el pequeño Mario. Ah, el pequeño incidente de la feria de la pegatina te has puesto las pilas, ¿eh? Qué gran suerte la nuestra. ¿Sabes? Al pensar en el pequeño Mario, lo único que me viene a la cabeza es el enemigo eterno de Bowser. Y eso te convierte también en mi enemigo. Pues sí, sé que eso no era un poco de escortés. Y dado que nos acabamos de conocer, lo mejor será que acabemos con esto lo antes posible. Prepárate para lo peor. Ahora no. Pero, eh... Más adelante... Hay un combate maravilloso contra este personaje. ¿Vecer esto? Tiene 20 de vida. Así que voy a hacer esto. Y... Y esto. No. Voy a quitar la brillante y voy a utilizar dos normales. He fallado, ¿en serio? Si no hubiera fallado, lo habría matado ya. Listo. Muerto. Es que, en serio, no coordino. No coordino con este juego. No sé si es el emulador, si es el emulador, soy yo. No puedo creer que me hayas ganado. Tengo que reconocer que eres tan bueno como me habían dicho. Esto me ha puesto de muy mal humor. Y cuando estoy en mal humor me dan ganas de hacer cosas malas como... ¡Esto! ¡Esto! Vaya, otro que tiene el mismo poder que Bousy. Y que yo. Sin nada en especial. Ah, no pensaba recoger este trozo de cometa, ¿no? Vaya, perdona. Qué falta de educación, la mía. Cógelo. Qué descuido. Se ha caído al fondo de las cataratas. Qué tropeza la mía. Por eso te dije que la cogieras. Eso te pasa por no hacerme caso. Pues nada, buena suerte. Y a fastidiarte la partida. ¿Cómo se atreve? Nadie tiene derecho a tratar a un trozo de cometa como si fuera un juguete. Si será Marisabitillo con sus comitas y sus ridículas gafitas de moderno. ¿Quién se cree que es? Es un hipster. El caso es que se sabe papelizar. Tenemos que andarnos con cuidado. Tendremos que superar este ligero inconveniente y encontrar ese trozo de cometa. ¡Déjadme en paz, por favor, que sois muy pesados! Y además es que se ponen juntitos a costa, ¿eh? Pues no, caparazón. A mí déjame en paz. ¡Listo! Ahora podemos avanzar o podemos ir hacia atrás y recogerle el trozo de esterilla que nos han tirado. Vale, podemos hacer dos cosas. Una es ir a recoger la estrellita de atrás. Dos. Lo más importante... Sé que se podía hacer algo por aquí atrás. Había un camino escondido. No he utilizado una de estas. No lo he hecho bien, pero los he matado. Suficiente. La catarata del sendero de la ribera. Creo que era así, directamente. Era saltar, directamente. Y aquí tenemos la estrella oculta. Y esto nos lleva a un camino que no es el oficial. Esto me molesta un montón. No te permiten recoger todas las monedas. Espérate, vamos a continuar. Por aquí, la misma pantalla. Y creo que acababa aquí. Por lo que yo recuerdo, acababa aquí la... Acababa aquí la plataforma. En esa plataforma. Venga, ataca. Vale, esta no atacaba. Esta perseguí y ya está. Voy a pasarle todos los enemigos. Y solo voy a ir a recoger la estrella. Mira, estos bloques son gratis. Voy a aprovecharlos. Martilitos. Esto, si no recuerdo mal, era un martillo que se podía lanzar. O sea, que directamente si lo lanzas era para enemigos aéreos. Claro, por aquí no se puede pasar. Hay que pasar por debajo. De hecho, podemos recoger esta moneda gratis. Sin que no salgan nada. Una brillante. Ahora, ¿qué tenemos para saltar? Tenemos dos caminos. Uno está por aquí. Tenemos el bloque. Y ya más o menos os saléis a la idea de lo que hay que hacer. Si lo habéis visto. Ahí está el trocito de estrella. No me ha dado tiempo a esquivarlo. Salta en línea. Y ya se han sobrevivido. Han sobrevivido dos. Ni siquiera me estaba mirando este bicho. Pero me ha dado. No se cubre hasta que completas el turno. Así que voy a seguir pegándole y quitándole vida. Es recomendable aquí utilizar un doble turno y te lo cargas rápido. ¿Conocéis mi martillo? Parece que no. A ver qué me das aquí. Vale, tenemos dos caminos. ¿A dónde me lleva este? Aquí al otro lado. Justo. No. Pues teníamos que haber ido por la otra entrada. Es un poco absurdo esto, pero bueno. Ya está. Y se acabó el agua. Entonces, con esto creo que puedes encontrar más fácil la estrella secreta. Otro objeto. ¿Para qué servirá? Pues no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Una puerta azul. Me imaginaba que iba a ser hacia la derecha. La escucháis, ¿no? Tremenda musiquita. En una de estas, de estos charcos va a haber un enemigo y me va a hacer, me voy a reír. Y dicho esto, ya tenemos esto arreglado. Podemos ir por aquí abajo. Algo más, tiene que haber aquí, ¿no? Correcto. Hay veces que puedes poner cualquier pegatina. El problema es que si malgastas una pegatina, tienes que ir a recuperarla, si quieres. En el caso de que quieras. Porque como sea una pegatina importante y no te sirva, la has perdido y tienes que volver a por ella. Eso me parece bastante malo. Se autoajusta un poquito. Más dinero. Creo que el número de monedas que te sean aquí depende de cuánto hayas combatido. Porque hay veces que te dan una, dos, cinco monedas. Pero antes que hemos combatido un montón, me han dado diez. Pero un montón de monedas de diez. Vamos a poner justo aquí porque llevo 45 minutos y la verdad, esto me empieza a tirar un poquito de la espalda. Y la verdad es que este emulador me está tirando bastante. O sea, yo estoy notando ese problema de coordinación que yo no creo que lo tuviera en la 3DS. Y de hecho tengo el juego ahí en físico y no creo que lo tuviera. Y es lo que lo digo. Es lo que digo. Creo que ese es el problema del emulador. Y la verdad es que el hecho de que falle tantas veces con problemas como estos, digamos que me hace dejar un poquito dejar de jugar antes. No dejar de jugar, dejar el juego. Pero bueno, yo que sé. El juego me gusta. El juego me gusta dentro de lo que hay. Y nada, así que espero que os haya gustado este episodio. Y si es así, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.